La muerte a Pablo Montero rondaba cuando le jugó una mala pasada, pues él para nada se imaginaba la chica que besaba era operada. Cuando lo publicaron los reporteros de todos los noticieros, se sentía morir Pablo Montero y también su amigo transgénero. La muerte llevó a la chica al escenario, aunque realmente era un plagiario, tú lo engañas con tu vestuario, total, este es un precario. Ella no quería besar a Pablo Montero, pero la jaló el muy grosero, es que no aprende este mujeriego, por eso la muerte le mandó ese trasero. Yo solo le quería dar flores y me agarró a besucones y es que nada más se fijó en los melones sin saber qué eran operaciones. Espero que su lección aprenda, dijo la muerte muy contenta. Mi misión está completa, a ver si ya dura en una novela. Esperamos que te haya gustado y si quieres escuchar más calaveritas, regálanos un like y déjanos tus comentarios. ¡Gracias!